El primer micro del 2019 desde el Salón de Belleza. Ali, como siempre, completamente agradecidos por el recibimiento. Hoy vamos a hablar un poco de las tendencias de estación, el cuidado, post-vacaciones y también una sugerencia en maquillaje. ¿Cómo estás, Ali? Hola, gracias por venir. Estamos contentos de que hayas vuelto, que te estábamos extrañando. Y hoy hicimos el retoque de color, que estaba haciendo falta. Y la versión rubia, porque a bote sienta bien. Hicimos la parte baja de los largos, un poco más clara. Y la parte de la cúspide ya no tanto, que es una idea de que el pelo tenga un cierto desgaste y a bote queda bien. Y bueno, también sujetamos todos los tratamientos necesarios. En tu caso hicimos el tratamiento para que se resalte el rubio. Es decir, todos los que sean productos para matizar los pelos rubios o los pelos que se tienden a ser naranja. Así que mantuvimos en tus tonos elegidos y que te quede con brillo. Hola, soy Leticia de Carly. Y bueno, hoy trabajé en el rostro de Ana Paula con un make-up bastante llamativo, como para la noche. Bueno, lo que hicimos fue primero aplicar una crema de limpieza para quitar todo rastro de maquillaje que ella ya traía. Y luego aplicamos una crema hidratante para hidratar precisamente el rostro que venía con algunas exposiciones al sol del viaje que ella realizó. Lo primero que hicimos fue aplicar una base para emparejar el color. Y luego aplicamos corrector de ojeras y contorno en crema que luego lo difundimos con la brocha que es precisamente para eso. Luego aplicamos un polvo que es fijador y bueno, después empezamos con lo que son los ojos, con la sombra en colores bordeaux, con marrón, un poquito de negro para resaltar precisamente la forma del ojo de ella, que sea algo llamativo pero tampoco tan cargado al ser bastante difuminado. Dentro de lo que son las tendencias 2019 para lo que resta del verano que va a ser un verano extenso porque las temperaturas así lo indican y de hecho hasta marzo tenemos esta estación. Además del color que elegiste para mí, para renovar y porque es lo que en mi caso me beneficia, ¿cuáles son las otras tendencias de temporada? ¿Qué es lo que les sugerís a todas las mujeres de distintas edades les aconsejás en cuanto a renovaciones para este verano? Bueno, en lo que es las más jóvenes la tendencia es muy cobrizo, casi tirando al naranja pero en general, no en mecha, sino que todo el pelo en general hasta la altura de los hombros o la que le gusta largo, pues también se ve largo pero mucho en la altura de los hombros que es un corte bob como para que se ubique y con un poco desmechado como para que tenga un cierto movimiento y ese es el color, el furor de lo que es esta tendencia bien, bien, bien doradito para los tonos cobrizos es decir, en marrón con dorado generamos un cobrizo que es un color bien tierra que se dice, bueno, eso es lo que se viene. Claro está que en esta época estamos más expuestas a las temperaturas elevadas el cloro de las piscinas, la sal del mar, el sol ¿qué recomendaciones en cuanto a cómo llevar el pelo a diario y también cómo cuidarlo para revertir los daños de la temporada? Bueno, lo básico es que se hagan un shampoo suave porque tienen que usarlo diario porque ya si van a pileta o a playa lo tienes que lavar sí o sí porque el producto hace que saque todos los alitrosos del mar o el cloro de la pileta y después en los cuidados de las cremas tenés todo lo que sea protector que sea mientras estás expuesta al sol tanto en la playa como en la pileta los cuidados son iguales porque estar expuesto al sol es lo que daña y después el buen shampoo es para que te saque todo lo que pudo haber entrado hacia el cabello lo que es la pileta o el mar En una segunda etapa continuamos con los cuidados desde el salón de belleza de Alicia Bernard en esta oportunidad usando los productos de la línea Matrix Total Result la primera y única categoría de cuidado profesional que da confianza para crear cualquier look rápido y sin complicaciones El nuevo Total Result no es solamente un lindo producto las fórmulas están científicamente probadas basadas en la ciencia de cómo el cabello funciona han sido formuladas por alguno de los mejores químicos en la industria con ingredientes sin complicaciones y fáciles de entender que trabajan asegurando que cuando el cliente use un producto de Total Result salga del salón con la confianza de que luce increíble en esta oportunidad los productos utilizados fueron el bra soft para cabello con color fondo anaranjado, base oscura que logra una neutralización extrema El acabado final se logró con el Slim Down la mayor concentración de lípidos dentro de la familia de Total Result para prevenir la formación de enlaces de hidrógeno que causan el frizz El resultado, control extremo Desde el Salón de Belleza se ofrecen productos que son específicos para cada uno de los requerimientos de las clientas y el tipo de actividades que llevan en esta época Sí, por eso también para el grosor del cabello y cómo está en ese momento si es un pelo teñido, si es un pelo fino o quebradizo o falta de brillo cada uno tiene la oportunidad de poder llevarse el shampoo que lo necesita si no puede ir a la peluquería bueno, que elija lo que lo que como considera que tiene su pelo lo mejor es que te lo diagnostiquen y que ahí el peluquero te decida que el shampoo es el mejor Hoy hablamos de tendencias hablamos de mantenimiento de revertir los daños pero siempre desde el salón acompañan a las clientas en los eventos importantes en las fechas destacadas con los peinados y también con los maquillajes como fue el caso hoy que también presentamos un maquillaje siempre recordando que ustedes dejan impecables a las clientas para todas las celebraciones Sí, en ese caso por ahí las chicas o señoras que tienen algún evento contratan una cita como para estar a horario sentirse cómoda que van a llegar a tiempo y un buen peinado es interesante que la mujer se sienta cómoda pero tener la finalización de un buen maquillaje hace que todo el contexto toda la parte del rostro unido con el peinado se vea bien como un buen vestido que tenga todo lo que sea el rostro con el pelo unido No queremos dejar fuera de este micro a los caballeros que también tienen su espacio dentro del salón para tendencias, cuidado bueno, hoy el hombre se está cuidando mucho está más pendiente de su estética y también tienen su sector dentro de lo que es Alicia Bernard a través del servicio de Marcelo Salcedo Sí, él tiene su lugar y los caballeros están conforme con él así que me alegro que por él que puedo ampliar ese sector dentro de la peluquería y bueno, sí, se conectan con él o los teléfonos de la peluquería que tenemos el teléfono fijo que es 0343-4952-503 y el celular es 154-28-1728 y nuestros horarios de verano lo tenemos desde 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 20 horas eso es de martes a sábado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!